En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a empezar haciendo una oración por aquellas personas que no se unieron a esta oración Varios de ustedes omitieron trazarse la señal de la cruz O permanecieron en silencio o ausentes Mientras los demás pedíamos la intercesión de la Virgen No me disgusta, no me disgusta Simplemente entiendo que la persona que está en esa condición seguramente está en mayor necesidad Quizás está particularmente cansado o triste o escéptico Entonces les voy a invitar a que hagamos una segunda oración Especialmente por las personas que se sienten así No sé, marginadas, ausentes O simplemente hay semanas que como decía Lina, uno está muy recargado Entonces hagamos una oración por las personas que se sienten así más ausentes O que luego al oír estas palabras o al ver este video Se puedan sentir en esa condición Dios te salve María En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mis amigos, como sacerdote uno tiene una experiencia Muchas veces Y es ver la diversidad de las personas que llegan por ejemplo a la Santa Misa Uno ve lo mismo que nos acaba de suceder Uno ve que hay personas que están intensamente conectadas con lo que se está celebrando Diríamos que están muy atentas Y que van siguiendo cada momento de la celebración Así como también veo otras personas ausentes o distraídas Hay personas que definitivamente parece que las llevaron como a la fuerza Hay otros en cambio que tienen como ese anhelo en su rostro Yo me he preguntado mucho por esas diferencias Me he preguntado que sucede en el corazón de una persona Sobre todo en un momento particular ¿Qué sucede en la vida de una persona cuando empieza a tomar su fe cristiana en serio? ¿Qué ha pasado en la vida de alguien para que empiece a tomar su fe de un modo nuevo, de un modo distinto? Esa experiencia de cambio Muchas veces está asociada con un retiro espiritual por ejemplo Otras veces está conectada con lo que sucede en la historia de esa persona Por ejemplo la persona que ha tenido un accidente La persona que ha tenido una pérdida, ha tenido una quiebra A veces la vida produce fracturas tan grandes Que uno se queda realmente sin donde agarrarse Y en esas circunstancias muchas personas buscan a Dios Y lo buscan en serio Hace unos meses se presentó un accidente espantoso que ustedes vieron en las noticias El caso de un piloto suicida De una empresa de aviación europea Este hombre aprovechó el momento en el que El piloto principal de la nave salía Se encerró con llave Impidiendo todo acceso a la cabina de mando Y luego empezó a bajar el avión A máxima velocidad hasta estrellarlo contra los Alpes Bueno eso es muy dramático Evidentemente pues La gente que estaba ahí podemos imaginarnos la angustia que vivió El piloto que no podía recuperar el mando de la nave Golpeaba desesperadamente esa puerta Diciéndole al otro que abriera Porque ya veía lo que iba a pasar En los últimos segundos Lo que sucede en las grabaciones Lo que se escucha en las grabaciones Es la gente invocando el nombre de Dios en distintas lenguas Ahí había franceses, había alemanes, había italianos Y lo que estaba haciendo la gente era invocando el nombre de Dios O sea definitivamente hay momentos en los que las fracturas de la vida Nos llevan a reconsiderar Que es lo primero, que es lo segundo, que es lo más importante Y parece que ante las peores, peores dificultades Realmente uno vuelve a Dios Pero hay muchas personas que no han tenido que pasar por esas experiencias Y que sin embargo toman a Dios muy en serio Empecemos por aclarar que significa tomar a Dios en serio Y luego preguntémonos Que camino van llevando las personas que llegan a esa experiencia Decimos que hay unos síntomas de que una persona está tomando a Dios en serio Síntomas Como suele suceder en el caso de las enfermedades Un solo síntoma no es suficiente Pero si tú presentas un cuadro de síntomas Pues parece que sí Por ejemplo Un síntoma muy importante Es que La persona separa tiempo Recordemos que El tesoro más grande que cualquiera de nosotros tiene se llama el tiempo Porque Es lo que por definición jamás podrás recuperar Si tú le das a un amigo Media hora de tu día Esa media hora jamás podrá volver a ti Si tú gastas dinero O pierdes dinero Quizás lo puedes recuperar Con otra operación Con otro negocio El negocio El dinero se puede recuperar Pero Pero realmente el tiempo no Entonces uno de los síntomas Que indica que Que Dios ha empezado a hacer algo real en la vida de una persona Es el tema del tiempo Por ejemplo Llega un fin de semana Paseo familiar ¿Qué dicha? Vamos a ir A Acaparrapí O vamos a ir Al Cocuy O vamos a ir A la Sierra de la Macarena ¿Cuándo nos vamos? El jueves ¿Cuándo volvemos? El martes ¿Qué clase de pensamientos Llegan a tu mente? Una persona que toma a Dios en serio Dice Hey un momento Hay un domingo ahí ¿Qué va a pasar el domingo? Entonces el hecho de que la persona diga ¿Qué va a pasar el domingo? Indica Para mí ese tiempo Vale Ese tiempo es importante Ese es un síntoma Muy interesante Hoy se habla mucho de calidad de tiempo Y eso también tiene que ver con esto que estamos diciendo Muchas personas de una manera que casi podríamos llamar supersticiosa Hacen una pequeña oración en ciertos momentos Vemos futbolistas que se trazan la señal de la cruz antes de entrar al campo O vemos personas que van a iniciar un negocio O simplemente al comenzar el día hacen una pequeña oración Quizás por costumbre Quizás con algo de fe Quizás repito por una especie de superstición Algo así como que si no lo hago ¿Qué tal que me vaya mal? Evidentemente ese es un tiempo de muy baja calidad Muy baja calidad Es algo que se hace de manera rutinaria Desentendida ¿Cómo tratas tú a la persona que es importante para ti? Un papá que toma en serio su vocación de papá Pues cuando está hablando con el hijo No está simplemente consultando el correo electrónico Respondiendo cuatro llamadas Y si, si hijo, espérate De hecho, si trata así al hijo El hijo entiende el mensaje Yo no importo para mi papá Entonces, el tiempo en cantidad y calidad Es un indicador interesante Además, también es un indicador interesante Aquello que nos dice San Pablo En la primera carta a los Corintios Capítulo 13 Refiriéndose al amor Y el amor tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo San Pablo dice El amor no lleva cuentas Para los que están enamorados El tiempo que pasan siempre es corto Siempre es corto Siempre deberíamos poder tener más tiempo Quisiera estar más tiempo contigo Si están sentados, por ejemplo En un parque, en un café O están de paseo Y ella o él se da cuenta De que su pareja empieza a mirar el reloj A los 15 minutos vuelve a mirar el reloj De inmediato te haces una pregunta A ver, ¿cuál es el afán? ¿Tiene algo muy importante que hacer? ¿Tiene que irse a alguna parte? Lo está esperando alguien más Entonces El tiempo en calidad El tiempo en cantidad Y el tiempo en términos de las cuentas que nosotros hacemos La persona enamorada No lleva esas cuentas de tiempo Esto no significa un llamado a la irresponsabilidad Una pareja, por ejemplo, de novios Puede tener el deseo de compartir todo el día Toda la vida Pero resulta que también hay otras responsabilidades Hay otras cosas que hay que hacer Entonces viene la despedida Que se llama además Proceso de despedida El proceso de despedida Hasta que finalmente no hay nada que hacer Realmente me toca irme No puedo hacer nada más Aquí termina Pero se siente el dolor Y se siente ¡Ah! Me han quitado algo Entonces Eso habla de calidad Eso habla de De una fe cristiana en serio Nos llama la atención Que muchos santos Realmente Realmente Nos llevaban cuentas en esto Las largas vigilias De Santo Domingo de Guzmán Los largos ratos de oración Por el campo del cura de Ars Las tardes enteras De contemplación De Santa Mariana de Jesús Allá en Quito El tiempo absolutamente perdido Entre comillas De Rosa de Lima En su ciudad Ese es un indicador interesante Y digo que todo esto Se parece mucho al amor Por una buena razón El que no está enamorado Inevitablemente Termina preguntándose Bueno, pero ¿Qué más le mira? ¿Qué tanto conversan? Esa es la desesperación De todo papá De niña adolescente Ennoviada ¿Qué más van a hablar? Ya pasaron la tarde juntos Se despidieron 45 minutos Llega a la casa Y lo primero es agarrar el teléfono ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? ¿Qué? ¿Qué? Que el Transmilenio Tenía 18 ruedas ¿Qué le va a decir? Pero es por eso Es por eso El que está afuera El que está afuera De la relación de amor No entiende Que el tiempo se gaste así Para muchas personas Es un enigma Que gente como ustedes Que podría estar haciendo Tantas cosas Tan interesantes Un viernes por la noche Dedicados a oír Un sermón Que además No se anuncia corto ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Son fanáticos? ¿O qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede eso? Entonces ahí tenemos un indicador Segundo indicador Que es muy importante La necesidad de conectar Lo que voy viviendo Con mi fe Espontáneamente Esto entra en el lenguaje Hay expresiones Que muchos de nosotros Utilizamos Y realmente Las tomamos en serio Cuando decimos Nos vemos La otra semana Si Dios quiere Si Dios quiere Quiere decir Que el Señor Permanece como una referencia Una referencia Que yo no quiero perder Una referencia Que es clave en mi vida La frecuente Invocación Del nombre de Dios Es una señal De una fe cristiana Tomada en serio Por el contrario La ausencia Del nombre No tanto Quizás en las palabras Sino sobre todo En los pensamientos Es un indicador Que habla de una fe Bastante superficial Entonces La fe en serio Implica que Yo quiero que Dios Este en mis proyectos Yo quiero que Que Dios este En lo bueno Y en lo malo Que a mi me suceda Voy a empezar Un negocio Pero yo quiero Que sea según El querer de Dios Esto es tan natural Para la fe cristiana Que resulta Incomprensible Por ejemplo Desde el punto De vista del amor Cristiano Resulta incomprensible Que la gente Se meta en una aventura Como es un negocio Grande Sin nunca Presentarle Ese negocio A Dios Presentárselo A Él Dame Dame indicaciones Mi conciencia Dame señales De que esto Te agrada De que esto Es a gusto Tuyo Y créanme Que la falta De hacer Ese ejercicio Es terrible Es terrible Porque lo más Dramático Es que las personas Que menos invocan A Dios Al tomar sus decisiones Son las mismas Personas Que después Más culpabilizan A Dios Al vivir las consecuencias De sus decisiones Nunca Nunca llamaron A Dios Para empezar Un negocio Pero cuando Los estafan En el negocio ¿Por qué Dios permite Esto? Yo al fin ¿Qué hice? Yo no soy Una mala persona ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Ahora Dios Es el culpable Pero nunca llamaste A Dios Para eso Y en los matrimonios Sucede lo mismo Es inconcebible Desde el punto De vista cristiano Que una persona Se entregue A otra persona Porque eso es lo que Significa sexo Significa entregarse A otra persona No puede haber Entrega corporal Que es señal De la entrega De la integridad Personal No puede haber Entrega Corporal Y por lo tanto Personal Más profunda Que la entrega Sexual Y que una persona Este diciendo Tomo lo que es mi ser Y se lo entrego A este hombre O se lo entrego A esta mujer Y que Dios No entre ahí Por ninguna parte Solo puedo exclamar Entonces ¿Quién es Dios Para ti? O sea Si para una decisión De esas No entra Dios Si para disponer De ti Que es lo más tuyo Que tú tienes Más que tu plata Más que Más que tu dinero ¿Qué es lo más tuyo? Lo más tuyo es Pues es tu cuerpo Es tu corazón Y eso es lo que significa Intimidad Entonces Pues resulta Sumamente extraño Que una persona Quiera realizar Una entrega Una entrega de esas Y no aparezca Dios Por ninguna parte ¿Dónde entra Dios Ahí? No es que No se me ocurrió La verdad La verdad Hablando así En serio En serio No se me ocurrió No me pasó Por la cabeza Simplemente me pareció Este hombre Está muy deseable Esta mujer Está buenísima Eso fue lo único Que yo pensé Y me lancé Pues eso es lo mismo Que decir Yo iba por el mercado Y vi que estaban Ofreciendo unos relojes Y dije Este es el que a mí me gusta Y salí del mercado Y lo de pagar Había que pagar Así obramos nosotros Entonces La segunda gran señal es Dios aparece Dios aparece en mis decisiones Y aparece siempre Como Él es Es decir Como Señor ¿Qué quiere decir Que Dios aparece Como Señor? Quiere decir Que estoy dispuesto A cambiar la ruta Es decir Yo no le estoy Reportando a Dios Yo no le estoy Informando simplemente Paso a informarte Señor No Yo no le estoy Reportando Le estoy diciendo ¿Tú qué opinas? Le estoy diciendo Muéstrame el camino Le estoy diciendo Sé lámpara Para mis pasos Eso es tomar La fe cristiana en serio Ahí estoy tomando Mi fe cristiana en serio Si hago esa clase De preguntas Si no hago Esa clase de preguntas Seguramente La fe cristiana No está todavía En ese nivel De seriedad No ha entrado En ese nivel De seriedad Y por supuesto La gente Que no ha llegado A ese tipo De fe cristiana Pues no va a entender Lo que otra persona Diga Por ejemplo Ya que mencioné El caso De las relaciones Sexuales Imaginémonos Una pareja Donde hay uno O sea Se gustan mucho 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 Pero mucho Es mucho Ese hombre Le gusta muchísimo A ella Ella le gusta Muchísimo A él O sea El tema gusto Absolutamente Aprobado Pero resulta Que Por ejemplo Para él O quizás Para ella Dios es muy Importante Y entonces Señor A ti te gusta Esto A ti te gusta Que yo haga Esto con Este hombre En las condiciones Que esto implica Que entonces Significa Que puede haber Embarazo Que puede haber Aborto En las condiciones De que él ya lleva No sé cuántas novias En las condiciones De que ya lleva No sé cuántos novios En las condiciones Estas A ti te gusta Esto Y vamos a suponer Que ella llega A la conclusión Yo no me siento Tranquila De esa manera Esto no me cuadra Como él Apenas tiene una fe De esas que son De barniz Que le echaron Así una pinturita Por encima Entonces El tipo Se exaspera Que para eso Somos buenos Los varones El tipo Se exaspera Pero 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 que Que te pasa O sea Tu me gustas Yo te gusto O sea Tu eres la mujer De mi vida Yo soy el hombre De tu vida Por lo menos Durante este mes Claro Lo que sucede Es que La chica Es más inteligente Mucho más inteligente Y ella se da cuenta De lo que dijo Brillantemente Un cardenal De la Santa Iglesia Católica Apellido Cafarra Nadie Nadie puede Entregarse Totalmente Durante media hora Trasládalo Media semana Medio mes O medio año Es mentira Que yo me entrego Totalmente a ti Mira Durante esta semana Soy completamente Tuyo 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 Durante esta semana De inmediato De inmediato surge la pregunta Y la otra semana Sería completamente De la otra Que mujer estaría feliz con eso Y que hombre Entonces Date cuenta De los desniveles Que esto crea Y este Esto nos conduce A la tercera señal Me gusta que hay personas Que están tomando apuntes Eso siempre es un gran consuelo Para mi corazón Mira Lo primero que dijimos Fue el tiempo Lo segundo que dijimos Es yo involucro a Dios En mis decisiones Y lo tercero Que estamos diciendo aquí Es Que pasa Cuando entra el conflicto Cuando entra el conflicto Es Entra el conflicto Con mis deseos Lo que yo quisiera Versus Lo que yo debería O entra el conflicto Con las personas Que amo Lo que el quisiera Versus Lo que yo creo Que se debe hacer O entra el conflicto Con los colegas O entra el conflicto Con la sociedad Y a veces El conflicto Es muy fuerte Porque Como están las cosas Ustedes se dan cuenta Que muchas veces Muchas veces El planteamiento cristiano Va así Así Exactamente De frente y en contra De una gran cantidad De cosas Que les parecen Absolutamente naturales A los demás Absolutamente naturales Mira Mira hay Toneladas De hombres Y de mujeres Que tienen Con una gran serenidad En su cabeza La idea De que El aborto Es parte De los derechos Reproductivos De las mujeres Es decir Eso está claro Eso está fuera De toda discusión Más o menos Como decía Marx Con respecto Al tema De la existencia De Dios Hay un autor Anterior a Marx Pero casi Contemporáneo Podríamos decir De apellido Feuerbach Luis o Ludwig Feuerbach De Feuerbach Proviene esa frase Brillante Que es el gran Ariete De los Ateos No fue Dios El que hizo al hombre Fue el hombre El que hizo a Dios Wow Que tal quedó Esa frase Entonces Feuerbach Feliz con su frase Y tiene toda una Crítica En su obra La esencia Del cristianismo Marx Fue siempre Una persona Que como proveniente De la cultura judía Tenía una gran Sensibilidad Con el tema Tiempo Entonces Marx Decía Mire No hay que perder Tiempo Tratando de mostrar Que Dios no existe Así Esa era la perspectiva De Marx O sea No perdamos tiempo En eso Ya Feuerbach Hizo el trabajo O sea Porque tenemos que Volver otra vez Al tema De que si Dios Existe o no existe No señor Ya eso está cancelado Con esa Misma Tranquilidad Con esa misma Tranquilidad Hay muchas personas Que ven las cosas Con el aborto O sea No vamos otra vez A empezar a discutir Que si es persona Que si no es persona Que cuento de eso Vaya O sea El Estado Tiene que pagarle Su aborto Es decir No vamos a permitir Que ningún cura Desgraciado No vamos a permitir Que ninguna iglesia Frene nuestros derechos Para ellos Es absolutamente claro Entonces Aquí viene la tercera señal De una fe cristiana En serio En una fe cristiana Tomada en serio La persona Sabe Que hay conflictos Asume Que va a tener conflictos Y se prepara Para los conflictos Mientras que El que no toma La fe cristiana En serio Más o menos Con lo que vive O debo decir mejor Sobrevive Con lo que la persona Medianamente Sobrevive Es Con Lo que aprendió En un catecismo Que por allá En los años En que la televisión Era en blanco Y negro Me parece Acordarme Si, si yo Esperen, esperen Me acuerdo Si Eso llaman Comunión Creo que llaman eso Primera comunión Primera comunión Se llama eso Primera Primera comunión Ya me acordé Si yo me acuerdo Yo hice eso Yo hice eso Claro, claro Por ahí tengo las fotos Yo hice eso Me acuerdo perfectamente Mi primera comunión Si, que le dan Como una obleita Una cosita Y un objeto Redondo blanco Como dijo el juez Aquel No alcancé a decir Juez desgraciado Con motivo de la profanación En España En Pamplona Entonces Dice El hombre Si, si yo Yo me acuerdo de eso Entonces muchísimas personas Lo único que tienen Óiganmelo bien Lo único que tienen Para defenderse Contra los refinados Persistentes Astutos Y brutales ataques Contra la fe cristiana Lo único que tienen Son los recuerdos De un catecismo En el que nunca pusieron cuidado Y entonces Aquí cabe recordar Que en algunas zonas de Colombia Hay un pájaro Que se llama Toche Toche Eso creo que está Por los santanderes Toche El toche El famoso pájaro Toche Entonces hay un dicho Que mi papá Nos enseñó Desde niños Para hablar Del resultado Absolutamente Predecible De un conflicto Desigual Eso es pelea De toche Con guayaba madura Entonces sale Sale el cristianito El cristianito Con su catecismo De primera comunión Mal aprendido Y entra a una universidad Cualquiera Puede ser del centro De Bogotá Incluso Primer día Aparece un profesor Disculpen Disculpen que llegue Un poco tarde Pero es que Vengo directamente Del aeropuerto Estaba recibiendo Mi tercer doctorado Me disculpan Por favor Obviamente Todos los alumnos Wow Wow Estamos ante la eminencia Este es el Este es el que Si sabe If you don't mind I would like to continue In English Ah perdón Es mejor Se vengo un poco Trabado Es que tú sabes Entre el alemán El francés Cada día un idioma Es un poco complicado Pero ya ya Ok Español Español Colombia Ya Todos los estudiantes En ese momento Se postran La ciencia La ciencia Ha llegado hasta mi La ciencia Por fin El profesor respectivo Empieza a hablar De todas las depravaciones De la iglesia La inquisición Como Galileo Fue quemado Poco a poco Oiga Y el otro Para defender Su fe católica Lo único que tiene Es acordarse De una monjita Malgeniada Que le daba El catecismo Por allá De la primera comunión Nombre de eso Nombre técnico De eso Pelea de toche Con guayaba madura Por supuesto Un mes después De entrar Seis meses después De entrar A esa universidad Estamos frente A un ateo Fervoroso Convencido Entusiasta Que mira Con infinito Desprecio O sea Todo ese nivel De subyugación De la iglesia Católica En Colombia O sea Que nos ha pasado Aquí Que ha sucedido Aquí Como así Por el contrario El que toma Su fe cristiana En serio Tiene conciencia De que va a haber Conflicto Tiene conciencia De que hay que Prepararse Para el conflicto Y midiendo Bien sus fuerzas Entra en el conflicto Vamos a dar La última señal ¿Hemos dado Hasta ahora ¿Cuántas? Hemos dado Tres Vamos a dar La cuarta señal El que Toma su fe cristiana De una manera Light El cristiano Católico Light Aunque esto pasa En todas las denominaciones O sea que también Hay protestantes Light Etcétera El cristiano Católico Light Siempre siente Que Dios Le está debiendo O sea que Dios Agradezca Que le voy a sus misas Agradezca Ya les he contado Aquí la historia De lo que me sucedió En una recepción En un matrimonio Por allá Alguien no le quedó Más remedio Que hablar Con el cura O sea conmigo Usualmente El cura No es el gran Interlocutor Hay muchos temas Que por definición Quedan cancelados Entonces es aburrido Hablar con el cura O sea de que hablo Con el cura Y que va a cambiar Las campanas O sea la gente No sabe Que hablo yo Con un cura Entonces el tipo este Sin embargo No teniendo nada más Que hacer Se vio así Como en un rincón Conmigo Entonces pone Tema de conversación Mi familia Catoliquísima Catoliquísima Hemos sido Amigos De Monseñor De Brigar Toda una vida Toda una vida Monseñor Mario Rebollo Bravo Se comía Tamales Con mi abuelita Un chocolate Que traíamos Importado Chocolate de San Gil Para más señas Chocolate importado De San Gil Viera usted Mario Esa era la conversación Yo ahí trataba De ubicarme También En ese tipo De conversación Finalmente El hombre llega Donde quería llegar Yo soy muy católico Por supuesto Pero yo no soy fanático Yo no soy fanático El que tiene Poca fe Y el que tiene Poco amor Oiga esto Siempre teme Excederse En el amor El mediocre Siempre se pregunta ¿Será que estoy Dando mucho? ¿Será que estoy Amando mucho? El mediocre Sea en la relación De pareja Sea en la fe O sea en lo que sea Siempre se pregunta Eso Ya no serán Esto como Muchas misas O sea Ya van cuatro En el año ¿No será ¿No será como Mucha misa? Entonces El que está Apenas así Pintadito Con un barniz Tenue Siempre teme Excederse ¿Cuál es la Preocupación de los santos? Exactamente La contraria El santo Siempre tiene La preocupación Opuesta Siempre teme Quedarse corto Y siempre Siente Que se queda Corto En el amor De Dios Santo Tomás De Aquino Que escribió La famosísima Suma teológica Obra de referencia Para el pensamiento Cristiano De todos los tiempos Decía Frente a lo que He visto En oración Lo que he escrito Me parece Paja ¡Quemen eso! Dijo Santo Tomás De Aquino O sea Él sentía Que lo que había escrito Era demasiado Poco Para Dios Demasiado Poco Para Dios San Vicente De Paul De los testigos Más eminentes Que tiene nuestra Santa Iglesia En lo que tiene que ver Con la caridad En todas sus expresiones Incluyendo la caridad Misionera Que no se le escapó San Vicente De Paul Siempre sentía Falta más Falta más Nuestra amada Catalina de Siena Dice Tú sacias El alma De un modo Que la hace Insaciable Que cosa tan linda El que está En Dios El que toma Su fe En serio Siempre siente Me está faltando En cambio El que vive En la mediocridad Siempre está Preguntándose No será que ya Di como mucho No será que ya Es como mucho rezo No será que ya Es como mucha cosa Entonces El señor este Del coctel En la recepción Me dice Yo soy católico Pero no soy fanático En ese momento Se me ocurrió Hacer la pregunta Bueno y en que consiste Ser fanático Y me dice No pues fanática Esa gente que va a misa Cada domingo Y cosas de esas Esos son los fanáticos Ya ahí empieza El fanatismo Entonces yo dije Todavía no puedo Invitarlo a familia espiritual No es el momento Puede que después Después Probablemente Con tres quiebras Con la muerte De dos hijos Con un cáncer terminal Galopante El tipo replantee Sus cosas Porque así somos Los seres humanos Así somos Esa es la situación Nuestra Entonces La cuarta señal La cuarta señal De una fe Tomada en serio Es el deseo De hacer algo Por el señor De comprometerse Y no de cualquier manera De alcanzar Una cierta excelencia Una cierta excelencia Si hay algo admirable En predicadores Como Bosué O como La Corder Es que Ellos hacían realidad Lo que dijo San Pablo Olvidándome De lo que queda atrás Me lanzo Hacia lo que está Por delante La Corder Por ejemplo El restaurador De la orden dominicana En Francia Enrique La Corder Era un hombre En su tiempo Se dice El mejor orador Que tenía Francia Entera Pero él no se quedaba Regodeando En Que buen orador Que he sido Él simplemente Pensaba Como es necesario Predicar Ahora Para darle La gloria A Cristo Entonces repasemos Y cerramos La primera parte De nuestra predicación Tenemos cuatro Grandes señales Sobre la fe cristiana Tomada en serio La primera Gran señal Es un cambio En la distribución De tiempo En cantidad En calidad La segunda Gran señal Es que yo Relaciono Lo que voy viviendo Lo voy conectando Con el Señor No únicamente Reportándole O informándole Sino Genuinamente Poniendo Bajo su consideración Mi vida Lo que yo deseo Y eso significa Que Dios puede decir Sí O Dios puede decir No La persona Que presume Que Dios Siempre le tiene Que decir Que sí En realidad No quiere a Dios Quiere un juguete Eso es lo que quiere Un juguete Que le repita Lo que está pensando Más o menos Como ese gatito Que Existe como aplicación En unos celulares El famoso gatito Tommy Creo que se llama El gatito Que tú le hablas Y te repite En otra voz ¿No? Entonces tú le dices Buenas noches Y el gatito Dice Buenas noches Entonces la gente Quiere un Dios Que sea gatito Tommy Un Dios Que me repita Lo que yo quiero Eso es lo que quiere Lo que quiere Mucha gente ¿Puedo hacer Este desfalco? Hágale Hágale Pero cuanto antes Ese es el Dios Que muchas personas Quieren ¿Y eso qué significa? Eso significa Que no han tomado Dios en serio Pero sigamos Que me estoy perdiendo Entonces la primera Vuelvo a empezar Con la primera El tiempo La segunda Dios puede disponer Yo conecto mis proyectos Con el Señor Y Dios realmente Puede disponer La tercera ¿Cuál es la tercera? ¿Ah? Eso El conflicto El conflicto Mientras que la persona Mediocre Mientras que la persona Que tiene un barniz De fe Es como dicen Una catástrofe Esperando suceder Es decir Eso está ahí Ahí Listo para que llegue Cualquier profesor Ilustre Para que llegue Cualquier novio Testigo de Jehová Para que llegue Cualquier novia Atea Para que llegue Cualquier jefe Que se burla De la iglesia Y todo se acabó Y la cuarta es Que la persona Desea ¿Qué? Hacer algo La persona Quiere comprometerse Esas son las señales De que una persona Ha tomado su fe cristiana En serio Nos damos cuenta Que hay muchas personas Que no han vivido Ese proceso Nos damos cuenta Que muchos de nosotros Hemos vivido Una parte Quizás la mayor parte De nuestra vida Sin tomar a Dios En serio No lo tomamos En serio Realmente ¿Cómo llega uno A tomarlo en serio? Vamos a describir En esta segunda parte De la predicación Vamos a describir Un poco El proceso Por el que La mayor parte De las personas Llegan a descubrir Que Dios Si puede ser Tomado en serio Que si debe Ser tomado en serio Y que nos regocijamos Cuando empezamos A tomar a Dios En serio Entonces Este itinerario Va a tener Varios pasos Como indica La palabra Itinerario Primero Yo descubro Que en el mundo Hay cosas buenas Y cosas malas Acciones buenas Y acciones malas Gente que uno diría Es buena Tendrá defectos Pero digamos Es gente buena Y gente que uno diría Gente mala Aunque tal vez Tengan algunas cosas buenas Por ejemplo Es sicario Pero tiene buena puntería Entonces Uno Uno descubre Que hay personas Buenas Y personas malas Por ahí empieza Es decir Todo empieza En la distinción Y realmente Todo adulto No importa lo que diga Desde el punto de vista Filosófico Porque en la filosofía Dicen cualquier cosa Acuérdate que Parménides Decía que en realidad No hay movimiento No hay movimiento Pero yo me estoy moviendo Cree usted Que se mueve Cree usted Ah no Entonces la persona Se para No hablando De filósofos Sino hablando De la experiencia Que uno tiene Uno se da cuenta Que existe el bien Y existe el mal Ese es el primer paso Uno se da cuenta De eso Y de esto Se da cuenta Todo el mundo Todo el mundo El metodista El presbiteriano El luterano El católico El judío El musulmán El ateo Todos se dan cuenta De esto Bueno ese es el primer paso El primer descubrimiento Realmente Pienso que Todos nosotros Hemos descubierto eso Prácticamente Llegar a la edad De la razón Y descubrir este tipo De cosas Es lo mismo Segundo El segundo paso Es darse cuenta Uno Que Uno tiene Un cierto Dominio Sobre sus propias Decisiones Uno tiene Un cierto Timón En la barca De la vida Uno se da cuenta Que uno puede Inclinarse un poco Más Hacia lo que Podríamos llamarlo Bueno Y uno puede Inclinarse un poco Más Hacia lo que Podríamos llamarlo Malo Eso se llama El descubrimiento De la conciencia En el descubrimiento De la conciencia Yo no dependo De que simplemente Otra persona Me diga las cosas Sino que yo mismo Me doy cuenta Y una vez más Repito Esto sucede En personas Ateas En personas Musulmanes Budistas Etcétera Me doy cuenta De que hay cosas Que no son Hay cosas Que no son O sea Que Que no son buenas Y que yo a veces Deseo cosas buenas Y otras veces No deseo Cosas buenas Es decir Descubro que Tengo un timón En la vida Y descubro que Hay una voz Dentro de mí Esa voz puede ser Fastidiosa Esa voz puede ser A veces Hiriente Pero esa voz Existe Entonces Primer paso Descubro el bien Y el mal Segundo paso Descubro que tengo Un timón Y que tomo decisiones A veces buenas A veces malas Tercer paso En algún momento Caigo en la cuenta De que La capacidad De tomar Decisiones Buenas o malas No es infinita Es decir Me doy cuenta En esencia Del problema De la muerte Y entonces Enunciado De muy diversas formas Se plantea Delante de mí Un problema Que se llama El problema Del sentido O sea Yo puedo hacer Algunas cosas buenas Otras cosas malas Por ejemplo Bueno Si Tenía una novia Estaba enamoradísima De mí Yo no de ella Me aproveché de ella La disfruté La gocé Luego la deseché Luego me conseguí otra Es decir La persona En un momento dado Se sentía bien Con eso En otro momento dado Entonces descubre Que luego llega una mujer Que le hace lo mismo A él Y a veces roba Y a veces lo roban Y a veces miente Y a veces le mienten A veces se siente Muy poderoso Y puedo cambiar el mundo Y yo veré lo que hago Otras veces Se siente extraño Y siente que es una marioneta Una marioneta De las modas Una marioneta Del que dirán Llega un momento En el que la persona Se pregunta Esto es todo O sea La vida es eso Es como Este corcho En un mar agitado Subo Y bajo Me muevo Regreso Y un día Me acabé ¿Y qué? ¿Y qué? Esa pregunta Por el sentido Repito Pronunciada De muy diversas maneras Es absolutamente definitiva Porque es la oportunidad Que la persona tiene De sacar Como lo mejor de sí Yo quisiera Yo quisiera Aportar algo bueno Yo quisiera Dejar algo bueno La manera Como la mayor parte De los ateos Dicen esto es Quisiera dejar El mundo Un poco mejor De como lo encontré Eso quisiera yo No sé Tal vez descubrir Una vacuna Tal vez mejorar En algo La tecnología Tal vez favorecer La educación De unos niños pobres Tal vez darle Agua potable A alguien O tal vez Hacer reír A la gente Quisiera dejar El mundo Un poco mejor De como lo encontré Entonces Surge dentro De la persona Y este es el cuarto paso Dentro de la persona Surge Un deseo De dejar Una marca positiva Un deseo De bondad Es decir Si yo pudiera Si yo pudiera Quisiera lograr eso Quizás algún sistema De tecnología Que Que le va a aliviar La vida a mucha gente Es interesante Ver como Muchas de las personas Más adineradas Del mundo Sienten esta urgencia Y por eso Deciden hacer Donaciones Colosales A lo que ellos Estiman Que es mejor Así por ejemplo Hay una fundación Que tiene su origen En Bill Gates Uno de los hombres Más adinerados Del mundo Y él pues Piensa dejar No sé Algo así como El 90% De su inmensa fortuna Para los proyectos Que él considera Importantes Algunos de esos proyectos Tristemente Suponen la destrucción De vidas humanas Pero ese sería Otro tema Lo que quiero decir Es que La persona Siente el impulso De hacer algo Realmente bueno No cositas buenas Sino Algo Que sea No sé Lo que yo hice En mi vida Algunas personas Encuentran eso En una escala Muy sencilla Por ejemplo En su familia Unos hijos Los hijos Son la razón De ser de mi vida Estos hijos Que eduqué Estos hijos Que formé Ellos son como La razón de mi vida Como nos gustan Las listas Y las enumeraciones Yo creo que Llevamos cuatro puntos Entonces tratemos De recuperar Esos cuatro puntos Lo primero Es descubrir Que existen Bienes y males Lo segundo Es descubrir La propia conciencia Y que yo tengo Un timón Y que Me puedo volver Cada vez más perverso Y conozco gente Que se va volviendo Cada vez peor O me puedo volver Cada vez más Bueno Sin exagerar Pero me puedo volver Un poco mejor Ese es el segundo El tercero es La conciencia De que la vida Se acaba De que No puede ser Simplemente Pasear Y pasear Me llama la atención Me estoy acordando De una amiga Hace muchos años Ella duró Cerca de siete Ocho años Publicando fotos De muchísimos lugares De este planeta Ella es de otra Nacionalidad Significa que Tiene muchas posibilidades De moverse En términos de documentos Porque no es colombiana Un muy buen trabajo Mucho dinero Muchos amigos Algunos novios De manera que La colección De fotos De ella Recorre Desde el sur Sur Hasta el norte Norte Y desde el este Este Hasta el oeste Oeste Pero después De siete Ocho años De estar sacando Fotos De lugares Exóticos Y glaciares Y montañas Y vamos ahora Al escuba diving Y vamos ahora Llega un momento En el que La persona Se satura Llega un momento En el que Si otro restaurante A ver Restaurante 1348 Muy bien La comida Decían que era Dourmet artesanal No me gustó Entonces empieza A recorrer Restaurantes Empieza a recorrer Paisajes Empieza a recorrer Parques nacionales Y llega un momento En el que se satura Ese momento De saturación Es el momento En el que La persona Se pregunta ¿Qué más Da la vida? Algunas veces Esa experiencia Está unida A la experiencia De haber amado Y haber decepcionado A muchas personas Porque Como diría San Agustín Frase absolutamente Inmortal Del libro De las confesiones Frase que San Agustín Le dice a Dios Nos hiciste Señor Para ti Y nuestro corazón Está inquieto Hasta que descansa En ti De modo Que llega un momento En el que Más montañas Y más montañas O más flores O más besos O más sexo O más droga O más clubes nocturnos O más restaurantes Ya no Sí, sí Ya vi Ya 2.900 restaurantes Ya sé que me quedan Muchos más Pero ya no quiero eso Esta amiga Le pasó eso Esta amiga Le pasó eso Y Bueno Las circunstancias Particulares De su vida Es que en este momento Ella es madre soltera A pesar de que No es exactamente Lo que ella imaginaba Como felicidad El hecho de poder Hacer algo Específico Por un ser humano Que la necesita Tanto El hecho de poder Dedicarse a ese Pequeñito ser humano Darle cariño Tratar de formarlo De la mejor manera Gozar sus sonrisas Le ha dado ¿Qué? Sentido A la vida De ella Entonces eso Es lo tercero La búsqueda De sentido Y muy cerca De eso Tercero Viene lo cuarto Y lo cuarto ¿Qué es? Lo cuarto Es el deseo De hacer algo Bueno Hacer algo Realmente bueno El paso Quinto Es realmente Esencial Porque en el paso Quinto Es donde Empiezan a diferenciarse Las historias De los creyentes Los no creyentes Y Los que creen En un Dios personal O no creen En un Dios personal El paso quinto Es cuando Me doy cuenta Que eso Que yo quisiera Esa bondad Que yo quisiera Ese bien Que yo quisiera Dejar al mundo Es arduo Tiene grandes Dificultades Pero Pero bueno Vamos a hacerle Vamos a dar la pelea Voy a trabajar Por la vacuna Contra la malaria Voy a Desterrar El ébola De la tierra Voy a conseguir Un método Para sacar Agua En el desierto Puede ser Tecnología Puede ser Medicina Puede ser Lo que sea Es arduo Pero voy a dar la pelea Bien Pero que pasa Si de repente Empiezo a sentir Que mis recursos Interiores Se agotan Mis ganas De ser buenos Se agotan Mi capacidad De perseverancia Se agota Mi capacidad De perdonar Se agota Mi capacidad De pelear Contra monstruos Gigantescos Gigantescos Como es la Corrupción Política O como es La corrupción Académica Se agota No fue No fue Quiero aclarar Muy bien esto No fue lo decisivo En el hecho De que yo dejara Estudiar física Pura y matemáticas En la universidad Nacional Pero quiero decirles Que una cosa Que tuvo su impacto En el caso De este servidor Fue el empezar A darme cuenta De los niveles De corrupción Que hay en el mundo Académico Porque en esa época De mi vida Que fue la época En que no llegué A ser ateo Pero realmente La fe Disminuyó A mínimos En esa época Realmente la ciencia Se volvió casi Que una religión Para mí O sea Mis grandes Admirados En esa época Yo no conocía Catalina de Siena Sabía un poco De Albert Einstein De Niels Bohr De Ernest Rutherford Esos eran mis Esos tipos Esos son Esa es la gente Que sí Pero luego Luego empiezas a ver Que el mundo académico Tiene intrigas Tiene mentiras Tiene suplantaciones Tiene envidias Yo vi casos De artículos Buenos Que no eran publicados Porque es que resulta Que el que dirige La revista Necesita seguir Ganando puntos Y necesita Que en cada edición Salga un artículo De él Porque él está Ganando sus puntos No importa La calidad académica Importa que yo estoy Empujando mi carrera ¿Qué pasa Cuando un papá Cuando una mamá Trata de hacer todo Por una hija Trata de hacer todo Por un hijo Y empieza a sentir Que sus fuerzas Se acaban Empieza a sentir Que no hay resultado Empieza a sentir Que el único pago Es la ingratitud ¿O qué pasa Cuando yo quiero Llevar un camino Recto Y resulta Que un vicio Empieza a adueñarse De mí Como le pasó A San Agustín El mismo que mencionábamos Antes Con el tema De la lujuria Él se daba cuenta Que sus pensamientos Su filosofía Era elevada Él quería buscar La pureza De la sabiduría Pero el cuerpo Se debatía En la impureza De la lujuria Y él se sentía Literalmente Desgarrado No podía más Ese es el quinto punto Ese quinto punto Se llama El desgarramiento Y la persona Que no ha vivido El desgarramiento De un modo Que solo podemos calificar O de ingenuo O de cínico Sigue creyendo Que se puede dar La pelea Con las solas Fuerzas humanas Con los solos Recursos humanos Se puede dar la pelea Yo voy a trabajar Por un modo nuevo De hacer política Está claro Que los políticos Han vendido su conciencia Yo voy a hacer La nueva política Fíjese usted Cuántos partidos Tienen la palabra nuevo Su partido ¿Cómo se llama? El nuevo Nuevísimo ¿Por qué ese nombre? Por muchas razones Pero fundamentalmente Porque ni siquiera Lo que llamamos nuevo Es nuevo Porque vuelve a ser antiguo En cambio nosotros Somos el nuevo Nuevísimo También nos conocen Como los hiper nuevos Pero en el partido Hiper nuevo Cuando ya toma fuerza Empiezan a producirse Los mismos defectos Las fuerzas políticas Son así De lo último Que ha surgido En el escenario político En España Es un movimiento Que se llama Podemos Este partido Que tiene como Como fundador Y como rostro Más visible A un señor Llamado Pablo Iglesias Realmente ha cautivado El corazón Y la atención De muchísima gente En España Porque ellos Se han presentado Como una especie De puñetazo En la cara De la corrupción De los antiguos Y los antiguos Para ellos Son sobre todo Los dos partidos Mayores de España Es decir El partido socialista Obrero español Conocido como PSOE Y el partido popular Que es el de centro derecha Que es el PP Entonces Podemos Se presenta Como el partido De la renovación Nosotros vamos A renovar La política Política A escala humana Política Que se preocupa Por usted Por usted Usted Es nuestro interés Usted está en el centro Nosotros no estamos Con la teoría Nosotros no estamos Con los papeles Es su necesidad Otro partido Que ha surgido Con alguna fuerza En España Se llama Ciudadanos Es interesante Seguir el itinerario De estos dos partidos Pero sobre todo El de Podemos Porque Podemos Ha utilizado Un lenguaje Muy agresivo Para denunciar La corrupción El despilfarro Y la inconsciencia Frente a las necesidades Del pueblo Pero ustedes saben Que la gente Observa mucho A los políticos Entonces empezaron A encontrar Cosas interesantes Por ejemplo Que en una cena De diputados De Podemos Se juntan Tres o cuatro Y se gastan Quinientos euros En una cena O sea que tú Quieres renovar La política Pero si tu cena Vale 120 euros Está bien Está muy bien Porque al fin y al cabo Necesito fuerzas Sin fuerzas No puedo renovar La política Si no me doy Unas buenas Buenas vacaciones Pero genuinas Vacaciones Entonces voy a estar Tenso No puedo renovar La política Si no me doy Los viajes Entonces ¿Qué pasa? Que al poco tiempo En muy poco tiempo Podemos estar repitiendo Las mismas lacras Y las mismas divisiones Apenas se vio Que Podemos Tenía un impacto En el electorado español Empezaron las pugnas Dentro de Podemos Porque evidentemente Vieron ahí una promesa De alcanzar Tajadas jugosas De poder Al fin y al cabo Podemos ¿Y qué sucedió? Que en cuanto se dieron cuenta Que había tajadas De poder Entonces ya usted Y yo No somos los camaradas Que estamos trabajando Por la renovación Sino usted es un desgraciado Para mí Yo soy un desgraciado Para usted Porque usted me va a quitar El puesto de diputado Que yo quiero Y usted Teme que yo le quite El puesto que usted quiere Entonces ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso Mis hermanos Es el desgarramiento Es darse cuenta Del límite Es lo que la gente Cuando da un testimonio En una conversión Por ejemplo Retiro de Maús O cosas de esas Cuando la gente Da un testimonio Ustedes se acuerdan Que casi todos Utilizan una expresión Toqué fondo Toqué fondo Fue lo que le sucedió A San Agustín Cuando dijo No aguanto más No aguanto más Mi cabeza Mi mente Mi corazón Mi alma Tienden a la sabiduría La verdad La pureza La santidad Mi cuerpo A revolcarse en el barro Con quien sea Incluyendo prostitutas O lo que sea No puedo más Estoy desgarrado El desgarramiento Ahí es donde viene Lo más importante Ese desgarramiento A veces es tan doloroso Y tan lacrimógeno Como le sucedió A San Agustín En otras ocasiones Sucede con relativa serenidad Pero lo determinante No es tanto La dimensión emocional Ni la expresión externa Sino lo que la persona Vive adentro Es como un deseo Como una especie Y solo hay esta palabra Para describirlo Una especie de asco Asco De lo que ha sido mi vida Una especie de asco ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta mediocridad? ¿Hasta cuándo voy a aplazar mi verdadera vida? ¿Hasta cuándo voy a seguir traicionándome? ¿Hasta cuándo le voy a hacer el juego a los imperios de esta tierra? ¿Hasta cuándo voy a ser una marioneta? ¿Hasta cuándo? Cuando la persona vive eso Y se puede vivir a partir de los 7 años de edad O sea que por ejemplo aquí Alba ya la veo un poco atrasada Cuando se vive eso Cuando la persona empieza a vivir eso en serio Entonces Las cosas cambian Es ahí donde llega la seriedad Pero cuidado Ese momento de desgarramiento Dijimos que era también el momento en el que se abren los caminos Un camino Es el que a nosotros nos gusta Nos interesa Es por el que le pedimos a Dios Ese camino se llama Conversión Ese camino se llama Empezar a tomar a Dios en serio Tristemente Ese no es el único desenlace Que puede tener esa historia Porque resulta que hay otras personas Que guiadas por escritores Como Jean Paul Sartre Dicen Lo que yo siempre supuse Esta puerca y desgraciada vida No tiene solución Esto no tiene ningún sentido Realmente lo único valioso Que uno puede hacer con la vida Es terminar con ella Y entonces cae en la desesperación De un modo más acelerado O de un modo más despacio Pero cae en la desesperación Cuando se llega al desgarramiento Cae en la desesperación No hace mucho estaba leyendo un libro Que me impactó soberanamente El libro tiene un título muy atractivo Para las personas que hemos estado En el mundo de la ciencia Y que luego seguimos las noticias de la ciencia El libro se llama El problema con la física O el problema de la física The problem with physics Es un libro muy bien escrito Es un libro que recoge cerca de 20 O un poco más de años En investigación en física De partículas subatómicas El tema a mí me impacta soberanamente Porque resulta que lo que más me gustaba A mí de la física Era la física de partículas Y básicamente lo que viene a decir Este libro es Que quitando como excepción La confirmación de la existencia Del bosón de Higgs Quitando eso La física de partículas No ha dado ningún paso serio Hacia adelante En los últimos 20 años Y yo me ponía a pensar Porque resulta que en los últimos 20 o 30 años Pues 20 o 30 años Es lo que yo llevo en la comunidad 20 o 30 años Es el tiempo que hace Que yo dejé el camino de la física ¿Y sabe qué pregunta me hago yo? Es que acaso Este servidor Es tan suprema Supremamente genio Que iba a descubrirlo Que ninguno de los grandes talentos De todos los países del mundo Porque en un lugar como el Seren Hay desde físicos de Afganistán Físicos de Irak Físicos de Palestina Físicos de Israel Entre otras cosas Es muy chistoso ese lugar Porque naciones que están en guerra O no se quieren Ni poquito por fuera Tienen que trabajar juntas allá Eso es bonito Pues bien Yo me hacía estas cuentas Yo decía Supongamos que yo hubiera seguido Ese camino Que nunca he dudado Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Nunca he dudado del camino Que Él me marcó Y me siento feliz Feliz Gozoso En lo que Él ha hecho conmigo Pero supongamos que yo hubiera Seguido ese otro camino Y supongamos que 30 años después O sea con la misma edad que tengo Pero sabiendo que las fuerzas Intelectuales van declinando Porque eso está Perfectamente claro Imagínate que a esta edad Yo tuviera que hacer un balance Y tuviera que decir A qué le dediqué la vida Cuando yo miro Los 30 y tantos años De vida religiosa Cuando yo miro Los 25 años de sacerdocio Que Dios Si me permite Cumpliré En unas semanas Cuando yo miro 25 años de sacerdocio Cuando vienen a mi mente Rostros Y rostros Y rostros De niños Niñas Jóvenes de ambos sexos Hombres Mujeres Sacerdotes Religiosas Ancianos Enfermos Personas a las que el Señor Me ha concedido Servir de algún modo También he cometido errores Por supuesto Cuando vienen a mi mente Todo ese álbum maravilloso Dentro de mí Lo único que surge Que es gracias 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 Señor Pero yo siento Un escalofrío Porque digo Y si yo hubiera tomado El otro camino No quiero decir Que los que toman Ese otro camino Están haciendo mal No Probablemente ellos Si van a acertar Con el gran cambio Que demuestre Si al fin Una teoría De cuerdas De once dimensiones Es la respuesta O no Tal vez Tal vez Van a llegar a esto Mis felicitaciones Porque la alegría Les durará Un tiempo Hasta que otro Encuentre una ecuación Que lo reduzca a siete Así funciona la ciencia Entonces El desgarramiento Puede tener Muchos desenlaces El desgarramiento Puede llevar A conversión Pero el desgarramiento Puede llevar A desesperación Y una de las formas De desesperación Es la autodestrucción Otra forma De desesperación Es el cinismo El cinismo Es lo de aquella persona Así muy a estilo Postmoderno Que dice Pues La verdad El mundo Es asqueroso La verdad El mundo es asqueroso Y el mundo Hiere Pero Nada Que no pueda arreglar Una buena máscara Una buena rumba Un buen trago Una buena vieja Se acabó El cinismo Es eso Es decir El cinismo Es el pretender Que siempre Siempre encontraré Lo que técnicamente Se llama Un escampadero Siempre podré Escamparme en algo Es decir Siempre podré Emborracharme otra vez Siempre encontraré Otra novia Siempre encontraré Podré casarme de nuevo Siempre encontraré Otro negocio Siempre encontraré Te vas a morir Te vas a morir ¿Me voy a qué? Te vas a morir Se acabó No hay más Entonces Ese camino Realmente Donde se bifurcan Los caminos Es ahí Es ahí Donde se bifurcan Pero todavía Todavía me hace falta Otra posibilidad Que es la que plantea En muchos de sus escritos Parece que no Al final de su vida El filósofo Y escritor Premio Nobel Albert Camus Y es el que plantea La escuela estoica Al estilo De los escritos De Seneca Que está muy famoso En esta época O del emperador Marco Aurelio Que es magnífico En su estilo ¿El estoicismo cuál es? El estoicismo Es algo así como La vida es dura Sabemos que la vida es dura Pero eso no significa Que uno no pueda hacer Unas cuantas cosas buenas Entonces Sigamos dándole Sigamos trabajando Haremos Lo que tenemos que hacer Cumpliremos con nuestro deber Un poquito Tiene un sabor Un poquito kantiano Para los que conocen Esa filosofía Del imperativo categórico De Kant Entonces Pues bien Así funciona Cuando se llega Al quinto paso El quinto paso Es el clave El quinto paso Es el desgarramiento El quinto paso Es sentir Yo parece Que no voy a alcanzar A dar el gran cambio Que pensaba Parece que no voy A lograrlo Parece que no es El momento Parece que yo mismo Me opongo Parece que las cosas No se me dieron Parece que las personas En las que confié Me fallaron Tantas posibilidades Tantas variedades Que tiene eso Pero finalmente El desgarramiento Significa Ahora que Y entonces La persona cae En la desesperación Vía autodestrucción O cinismo O la persona cae En el estoicismo Y dice Bueno pues Seguir aquí picando piedra Al fin y al cabo Pues que No me voy a dedicar A corromper mi cuerpo Por esto Seguir picando piedra Y punto Amigos Hay algo maravilloso Que sucede En un grupo de personas Cuando llegan a esa clase De crisis Quiero subrayar Que la crisis No siempre Tiene las mismas Características El mismo perfil Emocional Sentimental No todas las personas Reaccionan del mismo modo Pero hay una palabra Que la tengo que repetir Aquí Y es la palabra Asco Es una decisión Profunda Es una resolución Intensa De quiero que realmente Mi vida sea otra cosa Esa resolución Profunda Esa especie De aborrecimiento A lo que ha sido Mi vida hasta ahora Ese deseo Tenaz De cambio Es una marca De lo que está sucediendo Y que sucede Ahí Si la persona Escoge la desesperación Vía autodestrucción Vía cinismo O si la persona Escoge el estoicismo Pues no va a pasar mucho Si la persona Escoge la desesperación Pues entonces Se convierte en un cómplice De los poderes De este mundo Más o menos Como el jefe Dentro de una empresa Que siente Que esa empresa Miente Descaradamente A los clientes Ofrece Lo que no es Pero yo no me voy a meter En problemas Yo no me voy a meter En problemas Mi problema Es hacerle la vida amarga A los ocho empleados Que tengo Para que ellos Como buenos esclavos Sigan produciéndole Plata a los de arriba Una tajada Eso me cae a mi Con eso vivo bien Ese es el cinismo Y mucha gente Muchísima gente Se acomoda En ese esquema Mucha Ese es el cinismo Eso fue lo que alcanzó A darme la vida Con eso me contento Ahí está bien Por supuesto A medida que aumenta El número de los cínicos Y de los desesperados Los estoicos Aportan un poco más A la humanidad Pero a medida Que aumentan Los cínicos Y los desesperados La situación Se vuelve cada vez Más intolerable Para los débiles Y para los inocentes Porque son ellos Los que no tienen Cómo defenderse De las presiones De los distintos Imperios e idolatrías ¿Qué sucede En ese porcentaje Que la Biblia dice Que es pequeño El pequeño resto ¿Qué sucede En ese pequeño porcentaje De los que Si se convierten ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede Es algo precioso Lo que sucede Es que Esas personas Descubren Que sus metas No están mal Al contrario El problema Es que las metas Están demasiado bajas La solución No es bajar La meta El cínico Baja la meta El cínico Dice Yo quería ser Un gran empresario Ahora soy un empleado Cuya única labor Es Arruinarle la vida A los ocho esclavos Que tengo Eso se llama Bajar la meta Cuando una persona Se convierte Sube la meta No solo quiere ser bueno En lo que hace No solo quiere la excelencia En lo que hace Sino que no solo quiere hacer Sino que quiere ser De otra manera ¿Qué ha descubierto Esa persona? La palabra que esto tiene En la Biblia Y este es el sexto paso La palabra que esto tiene Es Unción La unción ¿Qué es? La unción Es el toque Del amor divino En sus muchas expresiones A través de una predicación A través de una oración A través de una reflexión A través de una invocación Hay personas Que son completamente ateas Y que han tenido experiencia De esto Es impresionante Lo que nos muestra El capítulo décimo Del libro de los hechos De los apóstoles Como hay personas Que incluso Sin haber llegado A tener una noticia Completa de Cristo Reciben ese poder Del Espíritu ¿Qué es unción? Unción es sentir Que este barro Que la Biblia llama Con esa imagen Tan bonita del Génesis Tocado por las manos De Dios Es decir Dios me modeló La unción ¿Qué es? El que me modeló No me abandonó Es eso Es sentir de nuevo Esas manos Y esa expresión Es muy buena Es muy muy buena Porque Si tú lo piensas bien ¿De quién se deja tocar uno? A uno no le gusta Que lo toquen Uno solo se deja tocar Cuando está absolutamente cierto De que es una Señal de verdadera amistad De verdadero amor De verdadera salud Si el médico Tiene que palparme El estómago Lo cual le tomará Un poco de tiempo Si el médico Tiene que palparme El estómago Yo dejo Que me toque El estómago Porque creo Que va a traer Salud a mi vida Entonces ¿Qué es la conversión? Mira La conversión Es volver a sentir Las manos Que me hicieron Dios me ha tocado Eso es lo que Se llama unción Y nos enseña Santo Tomás de Aquino Que el área Del ser humano El área De la vida Que Dios toca Felizmente Nada 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 Ni nadie La puede tocar nunca Solius Dei Dice Santo Tomás Solius Dei Est in labi Inanimam Solo Dios Puede escurrirse Hasta lo más profundo Del alma Entonces Es sentir Una caricia Pero una caricia Que no es en tu cuerpo Es una caricia Que está más allá De lo corporal Es una caricia Que es mejor Que una idea brillante Es una caricia Que es mejor Que un proyecto fascinante Esa Ese toque Pero si es un toque La expresión toque Es muy importante Porque el sentido Del tacto Es el sentido De la inmediatez La persona Que me saluda Desde lejos Tal vez Me aprecia Pero hay que conmoverse Con Marcos Capítulo 2 Cuando aquel leproso Le dice a Jesús Si quieres Puedes limpiarme Y a Jesús No le bastó Con decirlo No le bastó Con mirarlo Dice La escritura La escritura Le dijo Quiero Alargó la mano Y lo tocó Y lo tocó Hay que sentir Esa mano Cuando se siente Esa unción Nuestro Señor Jesucristo Llama A ese toque Lo llama El toque Del dedo De Dios El nombre Que le da Jesús Uno de los nombres Que le da Jesús Al Espíritu Santo Es el dedo De Dios ¿Por qué? Porque es La manera Como Dios te toca Y ese toque Que llega Exactamente Al centro Del corazón Lo que Los místicos Medievales Llamaban La centella Del alma Chintila Anime Ese toque Que llega Al centro Del corazón Es algo Que Tú no lo puedes Poner en palabras Pero es algo Que tú reconoces Y esto era Lo que hacía Maravillar a San Agustín Es decir ¿Cómo puedo sentir? ¿Cómo puede ser? Que algo Que yo no conocía Llega a mí Y yo sé Que sí es Yo sé Que sí es Yo sé Que es Él Sé que es Él Nadie más Podría ser Sé que es Él Eso se llama Unción Unción Significa Escuchar Que Dios Se pronuncia A favor De lo mejor De tus sueños Repito Unción Significa Escuchar En lo más profundo De tu corazón Que Dios Se pronuncia A favor De lo mejor De tus sueños No Del rango Medio Del rango Mediocre De tus sueños Pregúntale al drogadicto ¿Cuál es su gran sueño? No Pues una traba Que dure cinco días Una semana Pregúntale al alcohólico ¿Cuál es su sueño? Pues una borrachera Que no tenga resaca Pregúntale al pornógrafo ¿Cuál es su sueño? No Pues ojalá Con muchas 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 Y que haya harto Viagra Ese es el sueño Del pornógrafo Y el sueño Del drogadicto Es ese Pero lo más Impresionante Del toque de Dios Es que te repito Dios no es que te Hace alcanzar Tus sueños Es que Dios te muestra Que tus sueños Se quedaron cortos Que estabas soñando Muy bajito Que lo que tú llamabas Felicidad Todavía no es digno De ti Y esa es una gran sorpresa Sobre todo cuando uno Ha sido un pecador Es una gran sorpresa Caer en la cuenta De que lo que yo Estimaba Como más grande Como más fuerte Como más importante Todavía no es todo Lo que yo Necesitaba Cuando Dios tocó A San Agustín Que es uno de los momentos Gloriosos de esta vida De esta vida De la iglesia Por el bien que ese hombre Nos ha hecho Generación tras generación Cuando Dios tocó A San Agustín San Agustín Lo describe de esta manera Él oyó una voz Que decía Tole leye Que significa Toma y lee La Sagrada Escritura Vuelve a la palabra de Dios Con el agravante De que él Cuando tenía 20 21 años Había despreciado La Biblia Decía Que libro tan mal escrito Y Dios le dice Tomala El libro que tu desechaste El libro que tu Arrojaste De tu presencia Ese es el que tenía Tus respuestas Todo le leye Y luego le dice Crece y me comerás Crece y me comerás Es decir Tu crees Que tienes mucho Por esa inteligencia Porque el tipo Yo no sé Que cosiente intelectual tenía Pero era de los genios De aquella época Y le dice Crece y me comerás Crece O sea Estás soñando muy bajito Tu crees Que te vas a llenar Con más millones Tu crees Que te vas a llenar Con más orgasmos Tu crees Que te vas a llenar Con más trabas de droga Tu crees Que te vas a llenar Con que Yo te hice Para otras cosas Yo te hice Para algo mejor Cuando uno Oye Al creador Que le grita Por dentro Yo te hice Para algo mejor Uno dice ¿Y yo Qué estaba haciendo? No, pero yo era buena persona Era buena persona Yo me llevaba bien Con la gente No tenía ningún problema Es decir No, yo al que podía ayudar Lo ayudaba Lo ayudaba Común y corriente Es decir No, si una persona Por ejemplo Digamos el caso Un amigo mío Que quería tirarse Por allá A un noveno piso Pero le daba Como cierto miedo Yo lo ayudé Sí, porque Y el mundo Está tan degenerado Que la gente Llama ayuda a eso Ayudar a matarse A eso llaman ayuda Claro, aquí nos da risa Pero así funciona No, yo no le echo mal A nadie O sea, yo soy buena persona Cuando yo oigo a una persona Aquí dice No, yo soy buena persona Es decir Yo realmente Pues sí He vivido Pues tendré mis fallas Una que otra Claro Por ejemplo Tengo algo de sobrepeso Sí Y ese es su mayor problema Pero date cuenta de algo A ese no le ha llegado El quinto paso Es que el quinto paso Tiene que llegarte Y puede demorarse Hasta el día Que tú estés agonizando En la silla de un avión Que se va a estrellar Dentro de un minuto En las montañas De los Alpes Puede demorarse Hasta ese momento Pero tiene que llegar El quinto paso Y el quinto paso Es el desgarramiento Y el desgarramiento Se reconoce por el asco Y si no has sentido Ese asco Olvídate que tú Has tenido desgarramiento Sexto paso La unción La unción Es lo más fuerte Que le puede pasar A un ser humano Hombre o mujer En esta tierra Y hay que suplicar Esa unción Esa es la unción Que transforma Ese es el poder Del Espíritu Por eso tenemos Que pedir La oración perfecta En este caso Es Padre Celestial En el nombre De tu Hijo Jesucristo Te pido Envíame el Espíritu Santo Esa es la oración Perfecta Para esto que estamos Predicando Padre Celestial En el nombre De tu Hijo Jesucristo Envíame tu Espíritu Santo En el nombre de tu Hijo Jesucristo En el nombre de tu Hijo Jesucristo